Estamos, si digo bien, no me equivoqué, porque de alguna manera como que viendo los videos uno viaja también. Bien, estamos en Shinjiku, esta construcción es Takashimaya, estoy en la parte, mirándola de frente por la entrada principal, digamos del lado derecho, y vamos a ver esta pequeña construcción, esto es nuevo, esto no estaba hace dos años. Este, le dicen Takashimaya Square, algo así. Bueno, hace ratito acabo de hacer un video sobre Nespresso, y le estaba comentando que yo soy como media Contreras, pero no es mala onda, me estaba acordando de una lectura que hice de Paco Ignacio Taibo II, es un escritor mexicano, su padre también escribía, Paco Ignacio Taibo I, ay no, ya me estoy olvidando de los nombres, ay no, es bien feo esto de vivir en otro país, porque empiezo a olvidar un montón de cosas, yo estoy comparando los videos que hice en un principio con todos ustedes, y los últimos videos que he hecho, y al principio me cuesta mucho más trabajo que ahora traer a mi memoria el vocabulario en castellano que necesito para poder comunicar mis ideas con ustedes. Nosotros vamos allá. Se acuerdan, yo creo que de esta manera se van a poder como que ubicar un poquito. Esta parte de aquí de Shinjiku es muy famosa, esta es una de las estaciones de tren y subte más concurridas aquí en Japón. Hoy tengo un montón de suerte porque ayer llovió, miren el sol, las nubes que hay, entonces está fuerte la humedad hasta hace como una hora 82%, y la temperatura estaba en 29%, aunque la sensación dice, es temperatura 29%, pero se siente 32%, y yo como que siento temperatura, me derrito. Pero bueno, esto es Shinjiku. ¿Qué les estaba comentando? Vuelvo a aterrizar mi tema. Les estaba comentando que yo soy medio Contreras, pero no en mala onda, ¿no? Este, no soy anti-sistema, no soy anti-nada, pero hay veces como que hay cosas que me entristecen un poco, y bueno, como que pienso, no me gustaría contribuir, ¿no? A la tristeza de los demás, entonces, bueno, ahí es cuando me abstengo de hacer ciertas cosas. Bien, ahí dice, sí. El primer kanji después de JR, J es Japan, y la R es Railways, que es este, vías. Sí, el primer kanji es Shin, el segundo Shinjuku, el segundo Juku, y el tercer kanji es Eki. Este cruce no tiene el encanto que tiene el cruce en Shibuya, porque en Shibuya es una, no sé, cruzan como tipo estrella, como por varios ángulos, pero cruzan, aquí cruzan un montón de gente también. Quería salir por la parte de Tokyo, Shinjuku Square. Si no, pero está hasta allá del otro lado, más o menos por donde, pueden leer Yamaya. Y más o menos de aquel lado, vamos a hacer un 360 grados. Ah, bien, les voy a comentar algo de la revista de Big PC. La voy a comprar, llegando a casa, platicamos de qué se trata. Yo solía... No les adelanto nada, platicamos en casa. ¡Sí! ¡Onegaishimasu! ¡Konichiva! ¡Konichiva! ¡Soy shi! ¡Korebas! ¡Koreba! ¡Onegaishimasu! ¡Koreba! ¡Kono tonareno! ¡Ushiro ni! ¡Koreba! ¡Onegaishimasu! ¡Aquí desuca! Sí, este es un sistema. Que se implementó, básicamente, primero en Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial, y llegó aquí a Japón. Esta persona no es indigente, pero vive de vender estas revistas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¡Arigato gozaimashita! Entonces, yo lo que voy a hacer, va a ser, voy a revisar las revistas, y se las voy a devolver, para que la pueda vender nuevamente. Porque la gente aquí no te acepta limosna, la gente no pide limosna, entonces, y es muy poco lo que ganan vendiendo la revista. Ellos pagan, la revista dice aquí adentro, me parece que la revista cuesta 350 yenes, y ellos ganan por cada revista algo así como 145 yenes. Entonces, estas personas están trabajando desde, no sé, bien temprano, como las 9, 8 de la mañana, y a veces les dan... Ten mil disculpas, que se me quiebra la voz. Porque yo conocía donde antes vivía, en Akibonobashi, había una persona que vendía esa revista, yo siempre la compraba, o a veces la llevaba a su caja de ovento, ¿no? Porque estaba de sol a sol, y en verano, terrible, ¿no? Y fui viendo como se fue deteriorando su salud. Y... Miren, ahí está Tokio Square, y no estaba hasta donde yo dije, mi mamá ya. Pero bueno, el tema es que esas personas no pueden recibir este apoyo del gobierno, porque existen subsidios de apoyo, porque no tienen una dirección. Necesitan tener un domicilio para que los puedan ayudar. Entonces, bueno, yo le compraba a esa persona la revista, y la revista tiene un contenido muy interesante, pero en casa tengo un montón. Este... En casa tengo un montón, y bueno, de allá en casa nosotros vamos a... Les voy a explicar esta revista de Big Issue. Si vienen, cómprenles una revista a estas personas, porque de verdad que no están pidiendo limosna, están realmente trabajando. Está muy bonita la portada, me gusta, está muy bonita. Adentro de la revista viene la historia de algún indigente que platica cómo fue que cayó en... Pues en esa situación, ¿no? Algunos fueron universitarios, otros salieron del campo, vinieron a la ciudad. Este... Miles, miles de historias, ¿no? Miles de vidas. Porque en Japón es muy difícil reconocer a los indigentes, porque no andan sucios. Por lo general, este... Ya vieron cómo es la basura aquí en Japón. Entonces, bueno, se pueden encontrar unas zapatillas o tenis. Alguna prenda de vestir. Este... Si alguien deja un paraguas, lo utilizan y en la noche lo abren y con eso se protege, ¿no? O sea, como que un poco de intimidad. Eh... Bueno... Este... ¿Qué hacemos? Nos vamos allá a Doce Square. Y bueno, estas personas que trabajan aquí tienen un lugar asignado y no se pueden mover de ahí. Este señor no puede caminar ni cinco metros para atrás, un metro, ni para atrás ni para adelante. Tiene que estar fijo ahí. Y este... Y nada. Nada, nada que este... ¿Qué hacemos, no? ¿Qué se le va a hacer? Este es un mundo global y... Bueno, así estamos, ¿no? Esperemos que... Dentro de algún tiempo pueda ser un... Un mundo más justo, ¿no? Para todos. Miren, yo la verdad que yo siempre, todos los días, le agradezco a mi marido. Que no nos falte de comer, la verdad. Que no pasemos hambre. Y a la vida le agradezco que tengamos salud. No le pido más. Vamos allá a ver cómo es. Pero... Este video ya se hizo como de nueve minutos. ¿Qué les parece si lo paro y lo vemos más tarde, de regreso, cuando ya esté conmigo? A todos saludos. Gracias.